Sabes, me puse a escuchar el beat y comencé a pensar en ti Me puse a fumar y me puse a escribir El... ¿Cómo te conocí? Y tal vez nadie me la crea Solo los que estuvieron ahí saben que la cosa es verdadera Eso es para ti Era una tarde cualquiera de verano Yo tenía una fiesta de universitarios Me acerqué y te pregunté si nos querías acompañar Era en mi chante, eso te lo dejé muy claro Aparte de que soy bienvenido y marihuana Por supuesto que iba a haber mota y pisto Ya sabes, porque si no, no asisto Me contestaste que sí Solo que fuera por ti sin problemas Le dimos la vuelta a la ciudad Hasta llegar al galón Y ahí fue donde todo empezó Seguimos con la fiesta hasta que todos los demás se fueran Por supuesto que sabía que iba la nena Después de un rato solo me dijiste Oye, ya casi me tengo que ir Te voy a dejar sin problemas Mañana nos vemos princesa Mañana nos vemos princesa Mañana nos vemos Mañana nos vemos Mañana nos vemos Mañana nos vemos No 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 nos vemos Gracias.